Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, fue un cantante y actor estadounidense apodado La Voz y considerado una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Sinatra dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música. Hoy, en este video, recordaremos la figura de este impresionante artista. Nacimiento complicado Nacido el 12 de diciembre de 1915, en un apartamento de Hoboken, Nueva Jersey, Francis Albert Sinatra era azul y no respiraba cuando lo sacaron de su madre con pinzas. Al parecer, muerto, el bebé fue acostado en el mostrador de la cocina, mientras el médico atendía a su madre. Su abuela recogió al recién nacido, lo metió bajo un poco de agua fría y el pequeño Frank gritó su primera canción, Inseguridades. Aquellas pinzas dejaron secuelas en el lado izquierdo de su cara, en la forma de una cicatriz que corría desde la esquina de su boca hasta la línea de su mandíbula. Por esta razón, cuando era adolescente, fue apodado Scarface. También sufrió acné en su adolescencia, que dejó sus mejillas picadas. Consciente de su aspecto de adulto, Sinatra a menudo se aplicaba maquillaje para ocultar las cicatrices. Incluso con eso, odiaba ser fotografiado de su lado izquierdo. Las inseguridades físicas no terminaron allí. Sinatra también usó zapatos con tacón alto para aumentar su estatura. Chico malo A pesar de eso, Frank Sinatra fue práctico y con fuertes ideas sobre lo que él quería con su vida. Durante su infancia, Frank desarrolló un carácter bastante revoltoso, que se veía impulsado por la afición que tenía al boxeo. Un pasatiempo heredado por parte de su padre. También se inclinó por la música desde chico, algo que expresó cantando desde los nueve años en la taberna de su padre, a veces acompañado de la pianola o del ukulele. Ídolo adolescente En la década de los 30, Sinatra se presentó al lado de los grupos de Tommy Dorsey y Harry James. Sin embargo, no fue sino hasta 1939 cuando grabó su primer álbum y comenzó su ascenso hacia la fama. Frank, o Frankie, como lo conocían entonces, se convirtió en uno de los primeros ídolos adolescentes de Estados Unidos. Su capacidad para excitar a las multitudes femeninas tuvo mucha ayuda gracias a el publicista de Sinatra, George Evans, que audicionó a las chicas según lo fuerte que podían gritar. Luego, les pagó 5 dólares y las colocó estratégicamente en la audiencia para ayudar a despertar la emoción. ¡Excelente estrategia, amigo! En el filme Higer and Higer, fue el que lo consolidó como uno de los actores más importantes de la época, pues incluía famosas canciones de su repertorio como I Saw You First y You Belong in a Love Song. Fue durante esta etapa cuando se relacionó con varias actrices, pero entre los romances que tuvo, destaca el que tuvo con Abba Gardner, aun cuando se encontraba casado con Nancy Barbato, su primera compañera sentimental. Su larga carrera en la industria del entretenimiento se vio coronada por 5 premios Grammy y un Oscar. Filmó 50 películas y realizó aproximadamente 2.000 grabaciones. Frank cayó con fuerza a principios de la década de 1950. Luego de un evento, Sinatra regresó a su departamento, apoyó la cabeza en la estufa y encendió el gas. Afortunadamente, su gerente lo encontró a tiempo, tirado en el suelo, sollozando. Sinatra hizo otros tres intentos de suicidio, todos ellos en medio de su volatil relación con la actriz Abba Gardner. Pese a ello, demostró ser valiente y un verdadero sobreviviente. Su arduo trabajo y sus valores prácticos rindieron frutos en situaciones importantes. A Sinatra se le conoce el haber sido el primer cantante que hace uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz por encima del sonido de la orquesta y para aproximarla a la intimidad del oído del oyente. Gracias por ver este video. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.